Verás que ahora con los masajes te vas a sentir súper bien. Eso te va a ayudar a adrenar. Hola, ¿ustedes alza? Sí, hola. Buen día, mi nombre es Rayane, es un masaje del día de hoy. Mucho gusto. Un placer. ¿Tips para una persona recién operada? Pues tener ahí contigo siempre una persona que te esté acompañando, que te esté ayudando, tener un espacio para ella, tener la silla acomodada, que esté cómoda y que coma familia, que coma comida real, proteínas, carbohidratos, yogur. El yogur es buenísimo y cada cierto tiempo tienes que comer. O sea, no te puedes brincar ninguna comida. Tienes que desayunar, merendar, almorzar, merendar y comer. Muy importante. Acá estamos haciendo un masaje en los bracitos. Estamos drenando hacia la incisión que está abierta. Es muy importante hacer un drenaje linfático adecuado para evitar que el líquido quede alojado en alguna parte de la piel y de ahí entonces es donde se comienzan a formar la llamada fibrosis. A veces la manipulación puede ser un poquito incómoda a la hora de que estemos haciendo el drenaje linfático, pero seguro, seguro, que después vas a sentir un alivio muy, muy grande. ¿Cómo te sientes ahora? Sí, tremendo alivio cada vez que me damos masaje. El alivio es increíble. Acá estamos haciendo un masaje de papada siempre ascendente a favor de los ángeles. Listo, ya terminé los masajes del día de hoy. Cada vez que termino los masajes me siento mucho más recuperada y pues siempre traigo mi bebida conmigo. Miren, esto no lo puedes faltar. Bebida de electrolito para tomarla antes, durante y después del masaje porque eso es lo mejor para tener un buen estado anímico durante el masaje. Muy bien. Los ayuda mucho, la verdad, ¿eh? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Súper bien, súper bien. Eso les ayuda mucho, la verdad. Lo más difícil de todo el proceso fue la recuperación en los tres, cuatro primeros días. Pero de ahí todo fue surgiendo poco a poco muy bien. Fueron pasando los días y cada vez que me daba un masaje en los primeros días era lo mejor que había. Todo tuvo un gran cambio, incluyendo mi clóset. Pues nada me queda. Todo, ya toda la ropa que tenía está grande. He tenido que irme comprando ropa nueva para poder notar más la figura porque eso era lo que yo quería siempre y pues ahora lo estoy logrando. Yo confío en My Cosmetic Surgery. Bueno, ya me voy para la casa a descansar. Ya, como ustedes pueden ver, si están viendo los cambios. Mírenla, como ella está frente a la cámara como si nada. Muchísimas gracias a la masajista. Un placer, mi amor. Aquí estamos. Gracias, gracias por todo. Gracias por la paciencia. Nos lo trae el masaje. Un gusto. Trae, nos habíamos bien. Muy bien portada, ¿eh? Muy bien portada. Gracias. Gracias, lindo día. Bueno, mi vida igual para ustedes. Ay, quedaste linda, mi trigo. ¿Cómo te sientes? Super bien. De vuelta en Miami, pero esta vez distinta. No, niña. Licit bien. Un gusto.